Cosas pueden suceder en la vida sobre las cuales no tenemos control. Tome el tiempo para hablar con su médico acerca de los analgésicos. Sea consciente de la crisis de opiáceos. Tome control de su vida. Haz oír tu voz. Para obtener más información, visite stopoverdose.maryland.gov. LosMeanabeticos centenas. Consuelo a altern pad de oreccake.